¿Quiere decir entonces que la llevaba encima cuando la persona que lo mató llegó al Canegi? Sí, por supuesto, sí. Primera conclusión, señor juez. Queda sin efecto el agravante de premeditación que pesa sobre mi defendida en autos porque acaba de ser demostrado que ella, en el supuesto caso que fuese la asesina, no llevaba esa arma encima cuando llegó a encontrarse con su marido para efectuar el delito. Sí, sí, es evidente. ¿Quién... ¿Quién encontró o dónde, mejor dicho, apareció posteriormente esa arma, señor Contreras? Apareció en el armario de nuestra habitación. ¿Y quién la encontró? Yo. ¿Usted? Sí. ¿Usted no le dijo nada a Cassandra? ¿No le hizo ninguna pregunta al respecto, ninguna observación? No. ¿Qué hizo con esa arma? La presenté como pieza de convicción para que fuera unida a su expediente. ¿Usted... pidió que se examinaran las huellas que habían en ese revólver y resultaron ser las de Cassandra, ¿no es cierto? Sí, es cierto. ¿Y usted cómo las confrontó? Llevé al departamento técnico un vaso que ella... ¡Usted! Todo lo hizo usted. Vaya, parece que tiene aficiones detectivescas. Perdone, señor juez, pero la defensa se está permitiendo faltarle al respeto a mi cliente. Al lugar. Ruego al abogado defensor que evite usar ese tono irónico y las segundas intenciones en sus palabras. Voy a proseguir. Gracias. Pasemos ahora entonces a la famosa prueba que usted hizo, señor Contreras, para probar que Cassandra era capaz de excrimir un arma. ¿Es verdad que usted hizo esa prueba, señor Contreras? Sí, es cierto. ¿Qué fin perseguía con ella? Eso nada más. Créame que no hubo otro propósito, señor. Usted colocó su arma en la mesa de noche. El arma con el cual usted asesinó a su propio hermano. Luego, discutió con Cassandra. La provocó, la enloqueció, la llevó en estado límite, en la cual ella se ve obligada a aferrarse a ese revólver a defenderse de usted. Y entonces, solo entonces, señor Contreras, cuando usted estaba convencido de que ella, ella, había impregnado sus huellas en que el revólver, usted agarró esa arma y la guardó en el armario de Cassandra. Y allí, usted lo encontró. Pero yo no entiendo. ¿Cómo es posible eso? Yo no sé. No sé. Yo estoy desesperada porque llegué. Además, yo no me explico cómo el doctor Olivera permitió que ocurriera eso. Eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿cuál habrá sido el empeño que le puso Manrique al asunto, que logró voltear la tortilla? Que acusen a Luis David de asesinar a su hermano si ya es inagustible. ¿Qué? ¡Rosaura! ¿Qué has hecho? Disculpe. Por Dios, ¿llenaste todo eso de café? Llévatelo. Llévatelo. Sí, señora. Vamos. Llévatelo. Con permiso. Perdón. Perdón. Y además, el abogaducho ese también. Mirá que no las ha hecho bien, ¿no? Claro, por ella. Porque está enamorado de ella como un estúpido. Papá, lo están acusando a él. ¿A quién? Al señor Luis David. ¿De qué? ¿De que mató a Ignacio? Puede ser. Sí, papá. ¿Será que...? ¿Será que él no tiene papel? ¿O será que él lo está guardando? ¿Pero quién lo acusa? ¡El abogado de mi sortilla! Pero el señor Luis David no ha dicho nada. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Será que tiene papel y no quiere sacarlo todavía? ¿Será que está esperando para sacarlo para que ella salga en libertad? Dios mío. Dios mío, ese maldito papel que vio el señor Alfonso. Ese maldito papel, él lo tiene. Él lo tiene y lo está guardando, claro. Por eso él está tan tranquilo, papá. Por eso él está tan tranquilo. Y claro, él lo tiene. Por eso no importa que lo acuse. Por eso se ríe de todo el mundo. Bravo, Manrique. Qué buen abogado me saliste, mi hermano. Qué palmada te voy a dar en la espalda cuando esto termine. Y qué valiente, qué valiente eres al soportar ese dolor físico que debes tener. Tenemos que estar abajo todo cuanto ha dicho. No se inquiete. Está llevando la defensa de una forma agresiva, pero no puede probar lo que está diciendo. En este punto, nos podemos apoyar en este punto. Sí, eh, siga la defensa. ¿Tiene algo más que alegar? Sí, sí, señor juez. Voy ya a lo último. Quiero denunciar el esfuerzo que ha hecho el señor Contreras para convencer a mi defendida y que haga una falsa confesión, aconsejándola, diciéndole que estaba perdida y que este tribunal sería indulgente aplicándole una pena menor. Hasta eso ha llegado este hombre, a ese extremo, pero aún más ha llegado. En su afán de perjudicar y malograr a una muchacha inocente, la arrastró a un viaje de locura. Un viaje, señor juez, que le costó la vida al pequeño hijo de mi defendida. Con tal de salvarse, este hombre también es culpable de la muerte de un niño. Manrique, ¿qué piensa eso, Julio? Pero yo no termino de creerlo. Yo no concibo la posibilidad de que Luis David haya hecho eso. No, no, no lo creo. No puede ser. Sería terrible que hubiera matado a su propio hermano, hija. Elvira, no diga eso, por favor. A pesar de todo el daño que Luis David me ha hecho, yo sé que él es incapaz, yo sé que él no pudo haber cometido ese crimen. Lo sé, lo siento. ¿Quién sabe, hija? ¿Quién sabe? Nunca ponga la cabeza en un picador por alguien. Elvira... Uno no se imagina a veces lo que una persona puede ser capaz de... No, no, es que él no tiene motivos para hacerlo. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía por qué hacerlo. Por celos. Como él aprovechó las circunstancias y se casó contigo. No, Elvira, no. Cuando Luis David regresó a la casa, haciéndose pasar por Ignacio, él ni siquiera sabía que yo me había convertido en la esposa de su hermano. Bueno, ¿por la herencia? ¿Cómo al otro le quedó todo y a él nada? Claro, por dinero. ¿No? No, Luis David, no es así, no es así. A él a alguien ya no le interesa. Bueno, no sé, hija, no sé. Pero si Manrique sospecha, por algo será. Manrique tiene razón en sospechar. Yo... yo tengo que reconocerlo. Pero... pero aunque así sea, aunque así sea, hay algo dentro de mí que se revela, que... que se niega a creerlo. Yo... yo siento que Luis David no pudo haber hecho eso. Yo lo sé, Elvira, lo siento. Es así. aunque... aunque haya pasado aquello, aquello con mi hijo. Este hombre se llevó lejos a Casandra, fuera del país, engañándola contra su voluntad, sin que le remordiera la conciencia, ya que en aquella aventura estaba involucrada de una criatura débil que podía morir. No, no, Manrique. Eso no. No hables del niño. Es injusto. Cuando se convenció de que Casandra no se declararía culpable, cuando se dio cuenta de que este juicio se avecinaba, temiendo seguramente de que durante el juicio la verdad podría averiguarse, logró su objetivo pasando por encima de la más elemental sentimiento de humanidad que todo hombre debe tener hacia una pobre madre. No. El niño estaba enfermo, iba a morir. Claro que era fácil esa solución, ya que a ella la declararían prófuga de la ley. y él no correría el riesgo de este enjuiciamiento y no se tendría que enfrentar a un abogado defensor que no se conformaría con que condenasen a una inocente. pero ¿por qué se calla? ¿Por qué permite eso? Defiéndase, señor Contreras. Yo lo acuso a usted, señor Luis David Contreras. Yo te acuso. Tú mataste a tu hermano. No fue Casandra. Compiesa. Compiesa. Sí. Es cierto. Yo soy culpable.